Quítate, cómo me dejas hoy Muy triste, sin tu amor Te perdí, no sé cuál fue mi error Si yo te di mi vida Fíjate lo que has hecho ahora con mi vida Ya no me queda otra salida Solo sufrir y llorar Tú serás culpable si de amor yo muero Tú sabes que sin ti no puedo Sin ti no puedo vivir Te perdí No sé cuál fue el error Si yo te di mi vida Y mi corazón Fíjate lo que has hecho ahora con mi vida Ya no me queda otra salida Solo sufrir y llorar Tú serás culpable si de amor yo muero Tú sabes que sin ti no puedo Sin ti no puedo vivir Tú sabes que sin ti no puedo Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir